Desde nuestros inicios, el programa académico ha ido evolucionando de la mano con las innovaciones tecnológicas. En Knox School, la educación de calidad se acompaña por plataformas digitales que favorecen el razonamiento crítico de nuestros estudiantes. La robótica como parte de nuestra currícula es fundamental, ya que preparamos a los estudiantes para el futuro con habilidades del siglo XXI y las 4C, pensamiento crítico, creatividad, colaboración, comunicación, codificación y habilidades digitales para futuras carreras. Por eso, aprovechamos las herramientas tecnológicas acorde a cada época y participando en innumerables torneos en México y el mundo, obteniendo reconocimientos a nivel nacional e internacional. Pioneros en la creación de centros de innovación y creatividad denominados Invention y Maker's Own, siempre en constante búsqueda por encontrar nuevos sistemas y metodologías que refuercen la tradición de educación de excelencia que hemos sostentado en todos estos años. El modelo STEAM combina las ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas de manera transversal a través de nuestra currícula, por medio de programación, apps, inteligencia artificial, drones, impresora 3D y realidad aumentada, con el conocimiento y la enseñanza de las diferentes disciplinas de forma lúdica y creativa. Es por eso que nuestra institución está equipada con tecnología y contamos con un sistema de aprendizaje de alto rendimiento que integra las herramientas necesarias para abordar las matemáticas de manera divertida, sino que además estimulan el pensamiento razonado al momento de abordar un problema. Y es que desde Kinder nuestros alumnos trabajan con multimedia, crean soluciones y prototipos, electrónica, codificación, robótica, máquinas simples, crean historias de animación, programación con bloques. En nivel primaria, documentos, presentaciones, programación de drones, diseño 3D, realidad aumentada, animación, diseño de juegos, diseño de robots, robótica virtual y codificación. En secundaria, hoja de cálculo, inteligencia artificial, programación con arduino, impresora 3D, diseño de aplicaciones, diseño de juegos, diseño de página web y programación con código. Mientras que en preparatoria, mecatrónica, neumática, electroneumática, automatización, diseño de soluciones y prototipos. Seguimos implementando tecnologías de punta al incorporar realidad aumentada e inteligencia artificial en nuestros procesos académicos. Creemos firmemente en la transversalidad de lo académico y lo tecnológico, porque favorece el desarrollo cognitivo, pensamiento creativo, analítico, lógico, crítico y computacional. Los estudiantes imaginan, diseñan, crean, construyen y programan mecanismos para la solución de problemas en la vida real. Ox School es ciencia, tecnología, valores, comunidad y prestigio. Ox School es el futuro hoy.